Son las 9.52 minutos, al ritmo de la mañana, ritmo 96.5 y si compras inseguro, estás comprando a ciegas. No te dejes engañar, no dejes precios reales por ofertas falsas y visita Hipermercado Solé. Calidad y precios de lunes a lunes con calidad garantizada. Hipermercado Solé, el rompe precios. Y este y todos los sábados son los sábados de evolución en la peluquería con Felito Music, Malito Music y su invitado. Eguito Music. Pregúntenle a Felito por las novedades que trae este año el romódromo de la peluquería. Así que él va a estar este año respondiendo preguntas. Vamos a poner un stand donde él y dos modelos, él acompañado de dos modelos, van a estar respondiendo preguntas e inquietudes sobre y tomando anotaciones. El que ha ido menos de cuatro meses a la peluquería no tiene boleta. Cuatro veces. Cuatro meses. ¿Cómo que cuatro veces? Cuatro meses. Cuatro meses seguido. Felito. A ti te toca tu boleta. Me toca obligado. A mí me toca. A ti te toca. Tú vas a la peluquería. Nunca te he visto. Yo nunca te he visto. Nunca te he visto. A que me sienta al lado tuyo, mi rey. ¿Qué pasa? Sabes de la dan porque tú eres amigo mío. No, no porque sea amigo tuyo. Y tengo los niveles de influencia suficientes en ese negocio como para que a mí no me desamparen ningún amigo. Eduardo ha ido tres veces este año. Tres. Te lo vamos a dar porque para ayudarte. Tú sabes que la última vez que fui, tú no fuiste. La última vez que fui. Pero no lo sabes. Ah, te he oído tres veces. Pero no lo sabes. La última vez que fui, tú no fuiste. No, Alberto y yo. Porque no se dio porque estaba lloviendo. Ah, sí, verdad, verdad. Pero me senté ahí con Lenín. ¿Qué pasa? Bueno, pues ya lo saben. Este y todos los sábados, sábados de evolución en la peluquería. Es de las cuatro de la tarde. ¿Cómo se llama el tigre que toca? Frankie J. No, no, no. Malito. Malito Music y Malito Music y su invitado. Ah, y Frankie J. Cambian el orden que tú quieres que yo haga. Ah. Porque yo soy el que yo, yo soy el que monto eventos. Tanto, ustedes saben lo que me costó a mí. Tanto defender a Frankie para que ustedes me lo saquen ahora. No, 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 no. Nadie lo ha sacado, me cambian el orden. Así que son la, eso que es de la avenida San Martín número 147 casi detrás de San Bill. Y lo puedes encontrar como la peluquería de O ahí detrás. Y recuerda que este sábado vamos a tener un stand con Felito y dos rubias respondiendo preguntas. Ellas no van a responder porque como sabemos, las rubias, la mayoría solamente son rubias. Y se va a llamar Ellos Stand. Ellos Stand, sí. Bueno, cerramos con el calvo. Esa bebida que te pone cachondo. Yo voy a decir, ¿cuál de los dos? Ahí. Esa bebida que te pones rápido, que te pone por los setos. Vodka. Moe. Y el café. Ya yo entiendo por qué es que las chapeadoras son tan vagamundas. Claro. No es que quieran, es que la bebida la pone así. No, es tan rápido. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que me llaman y me digan, esa bebida que te pone cachondo. El romo y el vodka. Me pone a mí a que es una cosa que mi guagua se salvó de estos días porque ahí mismo da la misma guagua. Buenos días. Dale. Mira, si a mí me quieren perder, tres tragos de gin tonic. ¿Qué pasa? Tres tragos de gin tonic. A mí no me hacen nada. Vaya, peor que me des sueño. Me da des sueño de acostarme. Buenos días. El XB con jugo de manzana, Alberto. Eso me pone, oye, porque lo siento como tan suave así. Entra, entra suave. Sí. ¿Qué pasa, Peter? ¿Qué pasa? Me costan. Eh, no, no, me pone, me pone, me pone bien, una vaina bien. Entrega, entrega. Oye. Hola, broso. Buenos días. Ay, me acabo. ¿Qué tal es mi quesona? Oye. ¿Qué tal es el palantay? Ah. El palantay. ¿Qué tal es el palantay? ¿Qué tal es el palantay? ¿Qué tal es el palantay? ¿Qué tal es el palantay de Ocoa? Esa bebé de dos mil. Atención. Compadre, ¿se recuerda? ¿Se recuerda de eso? Dos mil dieciséis, enero. Buenos días. Hello. Padre, yo donde quiera pasamos, dejamos estragos. Hello. Buenos días. Gitano dieciocho. Oye, aquel. Eso te mata ahí. Él se lo bebe, él y se lo echa al popolo y se va a lo doprendido. Sí, se va a lo doprendido. Si mañana no entra el anuncio de Gitano dieciocho y la mención que le haga tú, ¿cómo tú la harías después de decir? Pues yo la hago feliz, porque yo sí me he dado humo de Gitano dieciocho, por eso es que hablo. Buenos días. ¿Qué hay? Ey, otra vez. Chippa y Daniel van ahí. Chippa, bájale dos. Hello. Cinco, tres, uno, noventa y seis, cincuenta. Buenos días. Aló, buenas. Hola. ¿Tú te acuerdas del shock? El último pool party que estaba dando este muchacho. El Jägen. Jägen, el maestro. Esa vaina, viejo. Es que tú, es que tú le diste con hambre, papi. Sí. Ay, Alberto, yo nunca, nunca. Yo le brindé a un amigo unos shots que son fireball. Con Jäger. Jäger y le echan una vaina que lo pone rojo. Granadina, será. Ah, pero eso fue Mima que lo preparó, ya recuerdo que eran los potecitos de cachú. Sí. ¿Tú te acuerdas? Estaban esos tigres como... Escúchame. El diablo a caballo. ¿Mima estaba allá? Mima lo mandó, él no fue el último. Ah. Él lo mandó. Él. El diablo a caballo. ¿Pero yo no sabía que Mima era hembra? No me... Ah, que tú no sabes los códigos. Buenos días. Mario. No te sabes los códigos de esta niña. Te explico por el aire. Ni no, ni no se enteramos. Buenas. Hello. Hola. Dale. Es la bebida que me prende a mí. Ajá. Está bien, gana. Ya tú sabes, hermano. No te prende, pero te enlentece. Buenos días. Un show de tequila y después un vaso de cerveza. Oño viejo. Ay, Dios mío. Un show de tequila. Un show, fue un show que dijo. Yo voy a dejar la bebida. Un chicken show. Ah, otra vez. Pero en el carro. Tú sabes que yo un día compré un trago, compré una botella y ahora tengo yo dos botellas en la peluquería y tengo una de ginebra y una de vaina. ¿Y la cerveza te la llegaste a beber el cubetazo que dejaste allá? No, todavía. Ahora dije que la tipa no se recuerda. Ay, yo no me recuerdo de eso. Bueno, búscame mi cerveza. Gracias a mi amigo que me trajo una caja de cerveza. No me decís su nombre, pero no vaya y se ponga la gente celosa. Sí. Desde la ciudad de San Juan, Puerto Rico. Ah, yo sé que fue. Pero ya tú no tienes que decir más. No, el que vio el post. Ya lo sabemos. Ok. Tú sabes que hay mucha gente habladora que no me sigue y que se puede poner a molestar porque él me haya regalado esa cervecita. Allá en mi casa están. Le regalé dos amarcos. Mami se bebió cuatro y me quedan seis. Él me regaló una cerveza una vez. Un knockout técnico. Buenos días. Buenos días. Hello. Génesis y un pase de coca. Génesis. Oye, estamos hablando de bebida. No de bebida que te ponen cacho de bebida. No químicos. No de sustancias que te ponen loco. Claro. Pero Génesis. Por eso metió el Génesis alante. Versículo uno. Sí, pero se la... Ah, sí, para enrollarla. ¿Por qué? Génesis. Génesis. La coca no se enrola. La coca no se enrola. Ah, qué sé yo. ¿Qué sabes tú? El que quiere hacer la... Tú tienes que hacer una vaina, una vaina. Tiene que oír, eh. Están siendo... ¿Eh? 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 ¿Qué tal la vaina? Es aquí que está este, este. Sí, qué maldita vaina es, coño. ¡Uh! ¡Arriba! ¡Veis! Buenas. Alberto, ¿cómo te sientes, hermano? ¿Qué hay? Bien, bien, bien. Todo bien, todo bien. Oye, la bebida me pone a mi cachondo. Es una copa de vino solamente. ¿Una copa de vino? ¿Una sola copa de vino? Con una sola copa de vino. Yo creo que eso es una copa de vino y se me salva. ¡Una copa, bye! ¡Ay, pero qué blandito! ¡Buenos días! ¡Buenos días, muchachos! ¿Cómo estamos? Dale, estamos bien. Bien, bien. Bien, Mario. ¿Algún de ustedes se ha bebido un traguito de Forloco? ¡Ay, ay! Este que está aquí. Este que está aquí. Este que está aquí. Este que está aquí. El Forloco. El Forloco, la estrellita de Mario. Por diablo. Por diablo debería llamar. Por loco. Tú te llevas ese dulcito. Una semana santa con la mitad. Hay un whisky nuevo que va en espíritu de canela aquí en el mercado. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Ah, pero eso fue. Vi una publicidad. ¡Esa canelilla! Sube la presión a mil. Sí, sí, sí. Pero, ¿por qué a la gente que bebe vino le gusta ponerle disminutivo? Un vinito. Un vinito. Un vinito. Como que le da un mardito jugo. Una copita de vinito. No, bueno. Vinito, un vinito. Un vinazo. La última. Buenos días. A lo buenas. Bye, 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 bye. Bueno, ya se acabó el tiempo. Nos vemos, señores. Aquí tengo la boleta, la voy a dejar mañana, que no se me olvide, no se me olvide, la boleta de, tú me lo recuerdas, la boleta para el evento de este 28 y 29, que se llama El Blink Fighting Fest, así que ya lo saben los que quieran ir, así que ahí están las boletas, mañana las damos y que a partir de la semana que viene vamos a empezar a dar las boletas para Los Blanquitos y The Whitey's. The Whitey's. The Whitey's. Debería, si alguien es inteligente, promotor, que saquen Los Negritos. Es que ya estaban negros. No, pero Los Negritos, así. Los Negritos, así. El mismo flow por Los Negritos. Y que canten Tempo. Pero que sea un guau, 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 guau. Entonces hacen una mezcla, que sea pop y guau, y ahí canten. ¿Cómo es? Lo mestizo. Lo mestizo. Bueno, mis niños, mis niñas. Bueno, mañana, mañana, cuídense mucho, ese ritmo hasta el día de hoy.